Chambita, vamos a ver que... hacer algo ahí bonito. Chambita, vamos a ver... Chambita, Chambita, maestro de la academia, ¿qué piensas de darle todo eso a tus alumnos? Yo creo que si no aprovechan los alumnos, pues daré todo el 100% lo que tengo un poco de conocimiento. Ahí está Manuel, también flores como meme, le llamamos cariñosamente. Creo que también tiene mucho material que explotar, dar conocimiento a los alumnos, a los que vienen a la academia. Y pues nosotros también estamos del 100% para darle lo que sabemos un poquito de la música. Chambita, ¿verdad? Chambita. 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 Chambita.